Prueba de ello es que la noche de lunes en el sector conocido como La Rotonda, en la zona 2, se llevó a cabo un operativo hacia las unidades del transporte colectivo, donde se les dijo que el valor del pasaje las 24 horas es de 1.25 y no se tiene que cobrar más de la cuota. De hecho, hay dos unidades ya que el ayudante ha tenido que devolver la diferencia, ya que las mismas personas dicen lo que queremos es que nos devuelvan el cambio y no lo multen. Entonces, digo al ayudante que tiene que regresar y de ahí la mayoría de personas no denuncian. A la hora de hacer una denuncia, yo les pido que me den exactamente el número de la placa y las letras. Y ya que también tenemos un número habilitado en las oficinas, es el 44, 52, 33, 43. Pero sí necesitamos exactamente el número de la placa. Y estos operativos se van a estar continuando ya en diferentes días. Cuando los pilotos de los microbuses urbanos cobran más de 1.25 están infringiendo en el artículo 195 de la Ley de Tránsito y la multa la determina el juzgado al que corresponde esta dependencia. Además, se conoció que al finalizar esta diligencia fueron un total de cinco unidades multadas por los agentes de la Policía de Tránsito.